Quiero que me dejes pensar libre En esta calle ancha nacía en el año 1935 una de las personas más conocidas dentro y fuera de nuestra localidad. Promotor de la hermandad del Rocío de Lebrija y de Las Cabezas, fue muy distinguido también en el ambiente futbolístico por su faceta de jugador y entrenador, pero sin lugar a dudas fue en el flamenco donde encontró el mayor reconocimiento. Fue cantaor y también palmero. Hoy conocemos a Manuel Romero, el divino. En esta esquina de la calle ancha nació Manuel Romero. Aquí pasó parte de su infancia y de su juventud. Su relación con las distintas familias gitanas que estaban afincadas en esta zona de la localidad marcaron una huella que luego él supo llevar a su carrera profesional. Pues nací en la calle, claro, que ahora mismo aquello es calle Ancha. Calle Ancha, bueno, calle Ancha ahora es la avenida Ancha, ¿no? Que ahí ya no ha sido todavía de Dios. Y en el rincón, donde vive Pepe Latero, allí nací yo. Porque luego después de otro de mis hermanos, nació en el barrio nuevo. Este, me parece que nació en la calle que está junto a la Peña Sevillita. En esa calle, allí nació mi hermano. Pero yo nací concretamente en la calle General Queipo de Llano, que es lo que yo he leído todo mi vida de Dios. Luego después le pusieron la calle Ancha, luego después le quitaron la calle Ancha, lo pusieron la avenida Ancha, o sea que eso lleva en... Yo hice los dos primeros censos que se hicieron en la cabeza, tuve la suerte de sello de jefe de grupo. Y en esa fecha había en la cabeza 6.900... El segundo que hice, no llegaba a 7.000 habitantes. Que ya tiene que estar casi en el doble, ¿no? Ya si no llega a 14, pasará... Fíjate tú, dos censos que hice yo, de jefe de grupo. Íbamos con el nono, 6 o 7, del ayuntamiento a Sevilla, a la universidad. Y yo cuando llevábamos allí dos días, le dice uno de los jefes al nono, dice, este es el jefe de grupo, ¿eh? Esto es un fuera serie, yo llegaba allí, y antes que cogí una nota, un libro, lo que sea, claro, como del histero que me llevaba... Llevaba ya, había estado en tres o cuatro empresas, 20 años, ¿no? En la calle Anche, luego después, en el número 31, que está la peluquería que ha tenido allí, Alfonsito, tanto tiempo. Un poquito más para adelante, frente por frente a la derecha, que vive ahora uno de los CAI, ahí que un rocai vivía allí. Y los hijos, y la hija. Y en esa casa, ponían, la carguera de cinta ponía el palo en la puerta. Y nosotros, después de estar acostados dos horas, pues claro, a las doce ya estaba el movimiento de caballos allí y cosas, y ya estaba yo despierto, y ya estaba mal a una, ya yo estaba levantado. Y la fe, pues ya te digo, esos 20 o 20... o 20 y tantos años, porque luego después, el final, que ya se murió mi padre, fue en Barrio Nuevo. Una casa de un hermano de Enrique Panera, detrás, en Barrio Nuevo. Allí ya nos fuimos nosotros, allí estuvimos unos años, hasta que ya nos vinimos otra vez a la calle Anche. Claro, allí estaban, allí estaban en la pozada que le llamábamos, que había 8 o 10 vecinos. Allí estaba Juaniquín. ¿Y este tú, Juaniquín, dónde queda eso? Y allí estaban los Laras, allí estaban toda esa gente, porque eso era su abuelo. Y allí estaban todos, Jesús, Jesús de la Frasca, vivía un poco más para abajo. Luego en la calle Coroní, en la calle Coroní, que es donde tiene mi primo Pedro Castro, la casa, y mi tío Juan, mi primo Juan, mi primo hermano, que es el padre, pues ahí vivía el Machango, Machango, es que en la feria, estábamos de juerga en un cuadro, en la caseta de los Laras, que ponía el padre de Juanillo Laras, un puesto de calentito, se ponía un pimiento colgado, en una oreja, y otro en otra. Y eso era para verlo bailar por bulería, el Machango, ya con 70 y tantos años, que lo veía yo bailar, que ese era otro, podía tener el mismo 110 también, igual que mi madre, claro. Eso te digo que, hombre, gitanos, claro. Y allí nos ponían, luego estaban los zargueros también, aquí a la derecha, donde nosotros vivíamos, un poco más para arriba, había una familia con nuestros gitanos. Y allí, antes que se formaba en mi puerta algo, ya estábamos allí, a lo mejor amanecíamos allí por la mañana, de juerga, pero eso era una semana así, la otra también. Eso antes que tú te pensabas, ya estábamos la juerga allí, hasta por la mañana. Juan y Toto, que todavía está vivo, gracias a Dios, aunque está malito, hermano de Julia, la mujer de Paco Quiró, Pepe Regla, que era un peluquero que había aquí, que eso cantaba por la Piqué, mejor que la Piqué. Estaba la secona, una que le hice en la secona, que no vea cómo bailaba esa por Sevillana, que yo no he visto bailar por Sevillana, más bien. Estaba luego de una de Cagachí, que le decían, que vivía en las calerillas de Viver Cala, y no vea cómo cantaba otra, que cantaba por cosplay, o sea que es que, la gama que teníamos, luego ya se vino a vivir a las cabezas, José Nillo es gitano, que el padre vendía caballo, y compraba caballo, eso era una que vivía en la calle Coroní, al final, eso se vinieron a vivir, que le decían al padre, es gitano rico, porque no veo los billetes, caía bien esa casa. Y allí se hizo una boda, una de las Cagachí, y estuvimos tres días. Tres días de juerga estuvimos allí. Y claro, pues fíjate tú, lo que teníamos, lo que estaba, Jesús Nillo, Eduardo Orbitorino, el Alonso ese que hemos visto ahí un poquito, estaba Jesús Nillo de la Frasca, estaba José Nillo Gitanos, cuando no venía el mono de Jerez a buscarme, venía el Funi de Lebrija, cuando no venía la Fernanda y la Bernarda, a comer caracol en el ba de los hermanos Bonilla, que son mis primos hermanos, ella venía a las cabezas hasta que no estaban conmigo, no iba a caracol y ni iba a nada. Luego ya después, llegaba, buscábamos a Pedro de Miguel, y ya estábamos allí, de allí nos íbamos a Pedro, que vivía ahí en la entrada de Pablo Iglesias, en la quinita del kiosco, allí nos llevábamos a Pedro dos días, metido, porque es que era la Fernanda y la Bernarda, claro, es que no era, fíjate lo que era, ¿no? otra vez se venía el bambino a buscarme, ese no ha venido a las cabezas, nada más a buscar el divino, Miguel Vargas, me lo llevaba a comer caracol, el tiloto, y estaba aquí todo el día conmigo dando vueltas, llegaba a las ferias de Sevilla, de las cabezas, y allí en los de Filomena, al terminar la calle Ancha, bueno, calle Caipo de Llano, como le quieran llamar, al final, que ponía un bar en la puerta, a venir el bambino, se ha sentado allí con nosotros, venía Archiva, venían todos, toda la pandilla, y allí estábamos hasta por la mañana, hemos llegado a la caseta de los amigos, a venir el bambino a buscarme, para venir a tomar unas copas, a la feria de las cabezas, y nos íbamos a la caseta de los amigos, normal, luego íbamos a otras casetas, y allí pues no ve a la gente, que yo con el bambino, no he visto cosas, más espampanantes de la gente que traía detrás, y claro, pues tú empiezas a coger la gama esa que te ha inventado, siete tuyos en las cabezas, y luego después tenía dos mil amigos por fuera, sin nada que ver con los gitanos ni nada, pero como yo me he llevado de categoría con todo el mundo de siempre, pues claro, ahí está el reguero, el reguero de amistad y de cosas que hay, he tenido unas pocas vivencias, porque antes con 14 años, pues ya sabes, el colegio iba una vez, antes de los 14 años, iba al colegio una vez más, en la semana, pues nos íbamos de gran uja, nos íbamos ahí a lo del padre de pepillo, de pepillo de hueso, el que tiene la tienda, con el abuelo que tenía una finquita ahí, bajándola al postillo del convento, con los de Juan de la calle, que ahora mismo tiene aquí sobrino, y tiene gente de la calle, de Pepe Boza, que se casó con una hermana, y esa gente traían, yo lo único que podía traer un pero, una cosa de ese, y ellos traían un bollo, traían lo que sea. Y en esta finca del Toro Vizcal, pasó Manuel Romero buena parte de su vida, aquí su trabajo de listero, lo hizo muy popular, a los lomos de una mula, y más tarde una bicicleta, pasaba lista a los casi mil trabajadores, que cada día se desplazaban, desde las cabezas en bicicleta, hasta esta finca. Que yo estaba en el Toro Vizcal, en el, 55 me parece, no, antes, en el 50, yo antes de cumplir los 15, ya estaba ganando de listero, 8 pesetas, y apuntaba a mil personas diarias, 10 o 12 tajos, con 30, con 50, con 40, eso tenía yo que apuntarlo diariamente, para ganar 8 pesetas, luego después de los dos años, gané 15 pesetas, y todo esto ya, yo tenía 16, 17, que luego ya después, ya me parece, que cuando cumplí los 20, me parece que fue, me vine, ya para las cabezas, ya mi padre estaba de cocinero, ya no estaba muy bien, entonces, se ahogaba allí con el total, que dijimos, mire, los hermanos y yo, pues venga, que nos vamos, voy a decir, yo he conocido el Toro Vizcal, con 100 galeras, cargadas de garbanzos, por la mañana, de haberlo, a lo mejor, 150 mujeres, entre mujeres y hombres, mayoría mujeres, cogiendo los garbanzos, que eso tiene que estar la niebla cayendo, para que no se, se te caigan los granos, de garbanzos, los cascabullos, y eso yo he visto 100 galeras, pues, estado en listero, los he apuntado, y me he ido a un, a un maíz, que han estado, a lo mejor, regabinándolo, y había, a lo mejor, dos cuadrillas, de 60 o 70 bestias, cada uno con la suya, para regabinar el maíz, lo que pasa, que yo tenía que esperar, cuando salían a dar la vuelta, porque yo que me iba a meter, con una mulita chiquitita, que tenían a Medomaro, la prepararon de categoría, y yo que me iba a meter, en medio del maíz, para perderme por allí, sino que esperaba, hasta que daban la vuelta, luego después, en la remolacha, la gente trabajando, cogía la mulita, le tocaba, hacía así, de un liño, de remolacha, se pasaba al otro, y para apuntar, que le tocaba, yo normalmente, a los dos días, de estar allí, yo no le preguntaba, cómo se llamaba, ni nada, que yo no sabía, los nombres de todo, y había uno de Utrera, que era un guaza, y llegaba yo, decía, a ver, por lo menos, para ver, luego estaba agachado, también no sabe usted, cómo me llamo, digo yo, sí, pero me lo va a decir, todos los días, cómo te llama, si quiere que te apunte la peona, para cobrar sábado, me va a decir, todos los días, cómo te llama, y todos los días, todos los días, era el único, que yo le preguntaba, cómo se llamaba, por la guaza, que con la que se presentó, el primer día, yo no tenía que preguntarle, yo tenía mil y pico, de tío en el Torbicá, mecánico, tractorista, mecánico, desde el taller, administradores, arbañiles, fontanero, todo, ya ves, todo el vizcalo que era, en aquella fecha, hace de estos, pues coño, más de 50 años, tú me dices a mí, no, pues si tengo 78, por lo que yo ya tenía, 24 o 23 o por ahí, fíjate si hace 50 o 53 años, tenés tú que ver diariamente, a mil personas que había trabajando, entre mujeres, chavales, tractoristas, mecánicos, el soldador, el electricista, es que la cantidad de tajos y sitios, donde estaban trabajando, sabía que verlo diariamente a todos, porque es que si tú no lo ves, no sabes si está trabajando, no le puedo poner la pena o nada, comprendí, y luego después a lo mejor, que había tres que estaban dados de baja, que no habían venido porque estaban malos, con el que sea mandaban ellos el papel, hay que llevarlo a la oficina el papel, de que este hombre, tiene aquí su parte del médico, que no ha venido, siete tú, lo que eso conlleva, eso lo llevaba yo todo de categoría, y uno de los años le dijo José Luis, de Pablo Romero, que también a veces lo llevaron tan joven que lástima, era muy buena gente, le dijo a mi padre que quería que, vamos a tener que arreglar a Manuel de, de que Manuel, por mí, pasara lista dos veces, y le dije a mi padre, usted está loco perdido, ¿qué es lo que está usted diciendo? Si llega, se termina a las cinco, a las seis de la tarde, de pasar lista, para que no se le quede nadie atrás, y cómo usted quiere, que pasara lista dos veces, y eso es imposible, cuando cada atajo y cada cuadrilla, tiene su encargado, más el aperaólogo que no para de la vuelta, y eso está pendiente, si se va alguno, si falta uno, si se ha puesto malo, para tomar nota, y al día siguiente, cuando él llega, es el que lleva luego todo ese papeleo, igual que aquí, los siete o ocho años que estuve de listero, pues igual, pero vamos, que era un trabajo que no me podía yo dormir, ni que me podía, que va, había que estar más espabilado de la cuenta. Eso es imposible de, mucho, no te puedo mentar, luego después, hombre, yo en las cabezas, después de tener, catorce amigos de categoría, con el que yo más he estado, ha sido Pedro de Miguel y Paco Cotto, porque es que he ido, no es lo mismo, que tú tengas, catorce amigos en las cabezas, para el domingo, cuando va a jugar cabecense, o cuando yo jugaba, que íbamos todos juntos, o luego después nos íbamos a las ferias de Villamartín, de Bonno, de Espera, de lo que fuera, es distinto, a irme yo de fiesta, a la finca de Pedro de Miguel, con Paco Cotto y con él, Fernando Bravo, que también venía más de una vez, y hemos estado allí tres días de allí, que yo estaba de Palmero, con el hebrillano, y dos gitanillos de Eres, pues claro, si Juan cantaba en Bonno, en Chiclana, o lo que fuera, a la finca de Pedro de Miguel, allí nos íbamos, claro, amigos 200, pero claro, luego había una gama de amigos, como me pasaba con Miguel Acá, que también se fue, con Antonio Blas, que es un periodista de los mejores de Sevilla, de ABC, que también se fue, el notario don Rafael Navarro, que venía a las cabezas, yo que te voy a contar, amigos es que de sobra por todos lados, pero claro, a la hora de un tinglao de esos, de venir nosotros con tres o cuatro gitanos, de Chiclana, o de Barbate, o de Bonno, o donde fuera, y llegar a la casa de María de Pedro de Miguel, llamábamos, a la hora que fuera, María se levantaba, y ya nos preparaba allí un pescado, lo que hubiera, con el nano, con el funi, con el mono, y allí seguía la juerga cuando llegaba, para escribir unos pocos libros, a mi espalda se encuentra la parroquia de San Roque, sede canónica de la hermandad del Rocío, de la cual Manuel Romero, es uno de los hermanos fundadores, en el Rocío conoció a su mujer, y junto a amigos, como Paco Coto, Pedro de Miguel, o Pedro Bacán, vivieron muchos momentos emotivos, la hermandad de Lebrija, que yo fui uno de los promotores, de los gordos, Pedro de Miguel, Paco Coto, y un servidor, siempre estábamos en todos los tinglados, que yo, a Pedro de Miguel, es el único que hicieron, de la junta, Paco Coto decía, que yo de junta nada, y el divino dice que tampoco, total, a Paco Coto le pusieron, me pago el tres, y yo tenía el uno, no sé quién metieron por medio, si sería de amistad, no sé lo que pasó, pero vamos, yo tenía 20 años, el número uno, la hermandad de Lebrija, y si eso ya, porque yo ya, al fundarse las cabezas, yo era de las cabezas, pues seguirá con el número uno, las listas tienen que estar allí, para todos los días, igual que a las 5 o 6 caracolás que fui, están los libros ahí, que ahí están de El Divino, Manolito Romero, El Divino, y yo fui a 5 o 6 caracolás, que las primeras caracolás, que yo fui a Lebrija, pues me pagaba el taxi pelado, venía Antonio Lemus, el padre de los Lemus, 250 peletitas, llegaba a Lebrija, me dejaba allí, y luego después, iba a recogerme, bueno, eso, eso era de eso, y aquí en la yerba buena, por la vez que yo cobré más, me pagué que fueron, no sé si fueron 8 mil o 15 mil, de las 5 o 6 que hice también, con don Felipe, que era el alcalde entonces, que la primera yerba buena, se le hizo a Juan Vito, en la harinera, en la hermandad de Lebrija, estábamos allí un grupito, Pedro de Miguel, Paco Cotto, Fernando Ciba, dos o tres amigotes de nosotros, de las cabezas, y a todo esto se colaba ya, la de Patricio, la Inés, con Pepe Mulero, la hija, la mujer, iba, no más, estaba Pedro de Miguel, estaba yo allí, iba a buscarnos nosotros, y allí pasaron dos o tres años, un par de días, en la hermandad de Lebrija, con nosotros allí al lado, y ya pues, lo que pasa, empezaron a hablar, bueno y nosotros, porque no hacemos una hermandad a las cabezas, no sé qué, no sé cuánto, y le digo a Pedro de Miguel, digo, eso ya ven, mi mamá estaba liado en el lío, y divino ya, tan ligero, digo, sí hombre, aquí en este grupo que vemos, se buscan tres grupos más, que los hay, y ya está la hermandad, de momento le metimos mano, pero tuvimos la desgracia, de que con todos los papeles, que ya llevábamos, tres o cuatro caminos, hay que ver la maravilla, la maravilla que llevábamos allí, con el sin pecado, que eso era, que no le temía a ninguno, de los que iban, pero, no podíamos entrar, con el sin pecado, en el rocío, había que dejarlo, ahí en Cotenza, cuando Paco Cotto, me parece que fundía, y Pedro, no sé quién fue, o uno de los hijos de Pedro, metieron mano allí, en la iglesia de San Roque, y dieron que las cartas que había allí, para el Zobispado de Huelva, llevaban dos años allí, claro, fuimos un grupo de catorce, a Huelva, y le dice el arzobispo, el cardenal que fuera, le dice a Pedro de Miguel, pero si las cabezas tienen menos papel aquí, con remorque quemado, y le dice a Pedro de Miguel, ¿cómo es? pues mire usted, le sacó Pedro allí, tres o cuatro, álbum de estos de fotografías, y cosas que son una maravilla, y era bonito, y esto es como es, total, ya luego cuando vinimos, ta, 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 metimos mano, apareció la carta, se la llevamos también, no le gustaba el hombre rocío, pues si no le gusta usted el rocío, no tiene usted nada más que decir, que usted no quiere participar nada, y la carta, en vez de traérsela a usted, usted metela en el cagón, vamos nosotros y nos encargamos, yo me pezco de Miguel, que eso era, y Paco Coto, que si no la sujetamos, es bien, bien fijo, que para coger cura que al día, y echarle un buen cazo, total, que eso se solucionó todo, y luego ya cuando firma el arzobispo, dice siempre, ir para la cabeza, el sitio vale, yo no sé cuánto, no sé si fueron 200 mil pesetas, lo que pedían, eso fue un también, eso ha sido un fallo de, de mulero, y de los que estábamos en reo, con no meterle, que eso se pagaba a plazo, no que ahora si quiere, una vale millón y medio, si quiere dar un sitio, y entonces, bueno, se puede ir tranquilo, no sé qué, no sé cuánto, mula, a la semana llegó la carta, que éramos este año ya, para poder llevar la carreta al rocío, que ya era el mandado oficial, y lo otro, claro, pues yo llevo en cama, me fui en el 98, el 98 hace 15 años, ¿no?, 8 y 5, eso es, yo sigo pagando mi cuota de las cabezas, eso voy al banco, todos los años, en mi caiza, bueno, mi caiza que era el monte, que era San Fernando, que era yo, que se llaman los de nombre que lleva, pero me da igual, 10 euros para las cabezas de Dan Juan, me mandan mis cartas, con las dos invitaciones, diariamente para la caseta, para mi mujer y para mí, aunque no haya podido venir, porque luego coincide con la de cama, que es la misma fecha, y allí con la familia, mi mujer, claro, normal, eso fue una maravilla en el 82, cuando entramos en el rocío, en el sin pecado, Pedro de Bacán, María la de Pedro de Miguel, la hija, me parece que venía Manolillo también, yo no sé, íbamos, íbamos 4 o 5 en el charré, un charré que nos hizo de Bojiga, de categoría, que lo pagamos entre todo el grupo, que íbamos en la carreta de Pedro, los 108, y le digo a Pedro de Miguel, a Pedro Bacán, digo, es que yo tú estás escuchando, eso que llevamos, que está ahí parado, dice Bacán, pues ahí hay calidad, cogimos el charré, me salí, me fui un poquito más para adelante, y venía una furgoneta, con esos carteles, del primer disco, cuando lo anuncia un artista, y era la Sole, claro, fíjate la Sole, y de eso era, eso era una maravilla, que hasta ahora mismo también lo son, está pasando una por un problema gordo, pero ya está casi fuera, con un de estos de mamá, y de estos que, para qué va la de eso, y nos paramos allí, claro, ya cuando vio a Pedro Bacán, esto y lo otro, tú eres el bacán, no sé qué eres cuando tú eres el divino, nos dieron allí dos besos, nos saludamos, pero eso fue Napa, luego después en la caseta, en la casa de allí de Rocío, con las cabezas, pues aquello es que fue, el no va más, y desde ese día, un coro de la hermandad de Edecai, va a día, todos los años, todos los años, el día que llega a las cabezas, a cantarle al sin pecado, cuatro o seis sevillanas, y bailarla allí, con todas las cabezas, que aquello, aquello cuando nos poníamos allí, de sevillanas y los otros, había 50 parejas bailando sevillanas, en la hermandad de las cabezas, en aquellos años, hasta el 90, bueno, no ha parado, pero ya no era el ambiente, de los sentidos, como que estábamos locos, que llevábamos ocho, nueve o diez años, muertos, y esta semana, sale la hermandad de Barbella, ahora sale la de la línea, pero si nosotros, tenemos todo el papel, y va ante que toda esta gente, claro, y fíjate lo que había pasado, ¿no? Pare porque los caminos, vienen vallas a los lados, vienen vallas a los lados, y al salir de la juliana, mi niño me ha preguntado, para donde está la arena, que los carros a medias ruedas, se quedaban atacaos, pare porque me han mentido, pare porque me ha engañado, pare porque me ha engañado, pare porque me ha engañado, si ese camino, no era el que tú me habías enseñado, cal blanca de los telones, cal blanca de los telones, cal blanca de los telones, roja amapola en el campo, roja amapola en el campo, cal blanca de los telones, roja amapola en el campo, y entre los tigales verdes, las carretas van al paso, con gallardo y señorío, gritando al marimeño, la cabeza se levanta, y el son del tamborilero, ¡Ale, dale! ¡Vai, vay, 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 vay! ¡Ale, ale, Pedro Paco! José, tú no te preocupes Si en la arena se cayó Si en la arena se cayó José, tú no te preocupes Si en la arena se cayó José, tú no te preocupes Si en la arena se cayó Si en la arena se cayó, que la polvorienta noche Fueron testigos de todo, que la polvorienta noche Fueron testigos de todo Porque una hermandad no soy Un rosario entre los pinos Un rosario entre los pinos Y un sí pecado polvoriento Y un rezo con los caminos Vienen llegando, vienen llegando Vienen llegando Con canciones y rezos Vienen llegando, vienen llegando Vienen llegando Y pa' siempre el rocío se fue queando Y pa' siempre el rocío se fue queando Hay parto de la marisma Andalusia es comazona Y con dolores del pueblo Nació la blanca paloma Pa' vivir a los armonteros A mi espada se encontraba el cortijo Un lugar de reunión muy peculiar De la sociedad cabeceña De los años 70 Precisamente en esa época Se grabó uno de los capítulos De una colección flamenca Que impulsó tradición española Que bajo el nombre de rito y geografía del cante Intentaba tomar todo lo mejor de cada lugar Aquí estuvo nuestro personaje de hoy Y participó en esa grabación Y participó en esa grabación El cante por bulería Es el máximo exponente de los estilos festeros Su ritmo vivo y ligado Lleno de matices Admite toda clase de variaciones musicales Por lo que resulta Uno de los cantes más ricos Y de más posibilidades expresivas En Cádiz, Sevilla, Jerez, Utrera o Lebrija Se canta por bulería Y en cada uno de estos lugares Se le da el aire y el tono propio de cada zona Las bulerías tienen una base rítmica Que es fundamental para su desarrollo Como ejemplo Ofrecemos esta grabación Efectuada en las cabezas de San Juan En la que aficionados de este pueblo Interpretan el cante por bulería Sin el apoyo musical de la guitarra ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 E Piratonello! ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! 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 Umbanda! tenía que haber cogido uno y haberlo traído también que estábamos mi sobrino y yo los dos con mi gorra y la última vez que lo que te iba a decir hace tres años el tormentón que cayó y bueno yo no tengo necesidad me llevado cerca entre una cosilla otra más de 40 años siendo socios del sevilla también y digo bueno pues también había dejado me compré el reloj con este tres temporales porque como soy accionista que tengo dos o tres acciones y era socio pues claro me costó de cerca 100 euros me costó 62 me parece reloj de categoría que ya tiene tres años y pico que son los tres años y pico que llevo sin sin abono de los toros y el fútbol pues donde yo mis tres pasiones gordas ha sido mi flamenco mi flamenco el número uno y luego después los toros hombre yo estoy viendo toros porque han venido gente de como blake que era periodista de abc de sevilla ha venido josé maría pérez jorosco ha venido el otro velasque castellos ha venido de catedrático y de gente de que tenemos amistades de hace 40 años todos de categoría que por suerte la mayoría están aquí todos y han llegado a capezo y el divino el divino ahora mismo lo localizamos venga que nos vamos a tratar de pajeres que qué pasa jerez porque está diego puertas tapaco camino y romero y qué pasa ahora no sé qué no cuánto que voy a madrid a una conferencia de flamenco y que tiene que venir divino conmigo yo no voy a ver luís el psicólogo íbamos allí también que también estuvimos tres o cuatro días 55 días estuvimos parando en en madrid que me trajo un pelaje claro igual que después de pagarnos el hotel que el hotel me pague que costó no me acuerdo bien pero me parece que pagábamos o eran mil ochocientas o mil novecientas petas diarias hace ya de estos 35 años que era un dinero y luego después ocho mil peta para cada uno diarias que eran 16 la que cogimos los dos nos traemos un pelaje para acá en cuatro o cinco días fuimos con el cosecito a madrid eso 33 camino del rocío 33 he ido a 3 a tres traslados de la virgen que son 21 años porque el otro el último de 28 que yo quería para completar casi los 33 los 31 que llevaba de rocío por lo que ya después y dos años más rocío que la última vez y con paco galán y luego ya después hace ahora mismo poco yo para mí que hace 15 años hay que ver tiempo que hace que me amputaron a mí por ese año antes de la operación fue hice el último rocío que ya hice tuve que hacer la mitad el camino porque me fui a coria y ahí ya me enganché con manolillo de miguel con manolillo infante todos los del grupo de gente rociera y ya de ahí nos fuimos para rocío y ese fue el último de 33 luego en un cuadro flamenco 33 años los tres años últimos iba como de manager con gente rociera por si había que en un momento dado tenía que y al bate uno yo me metía y yo seguía cantando con gente rociera porque para eso para eso era yo no me llevaba diez billetes de lotería y allí en dos días se vendía también me dejaba por otro lado cinco seis mil petas yo siempre por todos lados pero entre de categoría porque en la caseta de juan peña que estuvimos 67 años que estaba oscuredo que estaba el de la borbolla dos o tres presidentes de la junta y allí me llevaba yo 10 billetes hacía juan y llegaba esto cuánto vale divino 20 mil 22 24 el total no con los con los 20 duros de cada mil pesetas se lo daba la mujer de la borbolla o de o de chávez lo que fuera de pidiendo dinero por ahí a toda la pandilla que eran seis o siete los que jugaban que hay que darle al divino cinco mil duros y el divino antes que se vaya tiene que llevar los cinco mil duros en el bolsillo que tiene que ir a pagar la lotería en fin el caso de nosotros al final venían 30 mil pesetas en el paquete o sea que me había dejado las cuatro o cinco o seis de mi tanto por ciento más mil duros más que yo me endiñaba estaba allí en el cuadro con juan también que luego ese dinero luego ya venía por otro lado yo empecé trabajando la feria en sevilla ganando 500 pesetas en la casa los guardios los seis años que estuve allí empezamos a las 12 la 1 hasta las 7 de la mañana que ya está bien y luego después terminé los dos años últimos antes ya que ya me iba con gente rociera ya ganaba 15 mil en los cuatro o cinco días pero que los cuatro o cinco días de feria 15 mil pesetas no las ganaba ni ni fosforitos porque además son fosforitos no saben un cuadro de eso y y calixto sánchez no estaba con cuatro de eso y naranjito no estaba con cuatro de eso porque soy que coge por aquí como tú has visto ahí en eso que está el cachito que ya lo veréis que está ahí en el vídeo no claro esa gente iba en todo el año activan todo para afuera ahí lo que servían en la gente se compara gente de arte la gente de como el mono de jerez como el funi como paco bar de peña con manzolini del puerto como el brillantina de ciclana me puedo lamentando tu artista que que han que han venido loco conmigo todo se pumentará se pumentaron mí cada vez que puedo venir aunque vengo más veces a cosas que no queremos y ninguno pero hay más remedio que venir de mí se fue mi cuñado se fue mi sobrino se fue mi primo hermano juan bonilla que debutaba en el 1958 los tres los dos bonilla yo los tres que yo ya me había venido del torbica que estaba de listero allí y debute en la cabeza con los dos primos hermano uno con el 7 otro con el 9 y yo con el 11 eso fue en el club deportivo cabecense y claro pues tú no me puede preguntar que cuando vengo para acá cuando vengo para capo me hierve la sangre porque normal porque aquí están mitos desde que mi padre vino aquí a la cabeza que vino se trajo a mi madre con una comparsa que iba se la trajo de villamartín con una bicicleta bueno en aquella fecha tú me dices a mí no mi madre que tendría ahora mismo 110 años por nación en 1903 y yo en el 35 pues tú me dices a mí mi madre y yo lo que nos llevábamos 32 años y le dijo mi padre ya no vengo más villamartín fueron dos veces con un cuadro que yo tenía igual que los vistes de cádito está comparsa de caída más que eran más fitano y mejor igual que tú me escuchaba un poquito desde ahí en el vídeo pues igual era mi padre y el guarder chillo el tábano de la cabeza había tres dos de deutera mi padre total el grupo que se juntaban y le dio a mi madre ya no vengo más y se la trajo que ya no sé la bicicleta que iban y van a perder que eran 8 iban tres bicicletas con dos y mi padre que se trajo a mi madre con 17 hacía que la había cumplido unos días y se la trajo a las cabezas porque mi padre llegó con una con una tengo un libro de mi francisco mi sobrino francisco francisco manuel que se llama de mi hermano y sabe escribió un texto del árbol geneológico de escribió fue a villamartín que debe mi madre de allí fue a utrera lo que sé lo que sacó y ahí estamos todos y mi padre llegó con 80 gitanos que llegaron unos de barcelona otros de extremadura yo no sé dónde venía mi padre mi padre y mis bisabuelos serían este caso los padres de mi padre llegaron con un chiquillo que era a utrera y mi padre porque así se crió y luego ya apareció en las cabezas apareció que fueron a villamartín se trajo a mi madre y ya porque tú me dices a mí sí sí soy cabeceño yo no pues antonio cala iba con un hermano josé se llamaba el grande no uno como un pajar de grande que también se falleció hace un año no sé la cantidad de gente que se nos van porque que es verdad que todos terminamos de mismo iba con él con el hermano agarrado de la mano yo tengo fotografía y que ahí me parece que viene una en el árbol donde donde están sentados en un taburete el gome otro de el de jesús nazareno el castro mi compadre parodi rabanito yo que sé la cantidad de gente que hay todo en el banquillo sentado en uno de los banquillos que ponían en el estadio de vareta allí al fondo y eso por cierto tú no y allí para verme a mi jugada en el cabecense y aquello era un show la que de esa liaban conmigo todo el día conmigo que luego después sin embargo en otro campo que se inauguró hoy en pablo iglesia fue antes de debuté con mis dos primos eso de luego después esto fue luego después aquello fue antes que debute con mis dos primos juan bonil y el otro con cuando el grado con basto el cai el adolfo que estaban en el ayuntamiento bueno nosotros teníamos un equipo que fuera un una fábula y claro pues tú me dices a mí y entonces cala que a lo que íbamos con él con el hermano que lo llevaba al lado de la mano un chiquillo con diez o nueve hombres que fíjate tú un chiquillo con ocho nueve años y son vivos no y entonces dice que hablando allí en la banda que si esto que si los otros o a mí el que me gusta es también no sé qué en el cuarto y el cara antoñillo y no a mí el que me gusta el 11 el divino y el divino el divino el divino este es un chiquillo con ocho nueve años dijo lo del divino y el divino porque luego después la feria sevilla la la pandilla de nosotros y los otros yo llegué allí diciendo que si los carapapas y los otros que lo trajo miguel funi de lebris y luego seguí yo y el carapapa pues ya es nacional también con el funi y conmigo de lo que se hablaba yo diciéndose las monos y a todos los gitanos a paco bar de peña bueno gitanos de todos los colores no y ya de ahí el divino el divino el divino el divino el divino el divino que ya en las primeras caracolas 45 que dice manolito el romero el divino y en las cabezas manolito el romero el divino y el divino el divino y ahí se quedan los del divino pues si es que fiestas tú los años que jugaba en el cabecense y luego después he jugado los partidos de vía gloria con juanillo del café con adorfo con con lucas vargas cuando ya luego después terminó también con toda la cantidad de gente mayor que había ahí luego después de mayores también jugó juan delgado un año marchena vino también que ya me lo presentaron bueno pero presentaron su padre un amigo mío que jugaba de central en el cabecense conmigo que lo saqué que lo ponía yo de central jugaba desde el medio derecho pero yo lo ponía de central y estos partidos todos de vieja gloria pues jugamos lo menos entre sevilla y vete jugamos 10 o 12 y luego después otros cuantos que que ya lo mismo era entrenador que hacía de todo de entrenador de la vía gloria de las cabezas también fui 108 años en el cabecense con juan delgado en el equipo de toda la vida de dios en el rojinegro juan delgado jugador y yo de entrenador y hacíamos él me ayudaba colaboraba conmigo yo fui con el cala a estudiar a sevilla sacarlo del carnet saque de juveniles este que hacía falta y para la región en aquella fecha pues no hacía falta sino con tener tu carnet de identidad de unos papeles que rellenábamos puede ser todo el papeleo pero yo tengo mi carnet de juvenil está en la cabeza en mi casa la cartera lo mismo está todo lo mismo que tengo de conducir lo mismo que tengo todo yo todo lo que me propuesto eso lo he hecho yo todo fui a examinarme y fuimos siete de las cabezas y de coche que íbamos cinco probé yo nomás y de moto los dos que iban uno de uno más probó dos partidos se montaron a todas las vallas detrás de caporbetis ahora me hacen un carnet especial de volante nomás y cuando llego allí a examinar me dice el médico y a usted que le ha dicho que usted va a hacer un examen de volante nada más y usted puede manejar todo y usted va a hacer un examen normal así que le dijo a mí al de la autoescuela estaba aquí en las cabezas a domingo nos fuimos detrás del campo betis antes de los de los exámenes y allí hice yo 14 pruebas de cochera de para acá de para allá con el coche porque con el coche estaba puestísimo trabajar toda ella contensa ya todo ya el cruce coño un día he cogido el coche con con el de la autoescuela y al salir por la por la algodonera la guardia civil hola buenos días buenos días 11 o por ahí y le dice de la escuela domingo qué pasa dice por nada que queremos ir para el cruce ahora con este que estoy viendo aquí no sé si esto con este hombre podemos y nosotros al cruce digo sí hombre y a barcelona total esto y los otros se montaron los dos guardias los llevamos al cruce no porque ellos tienen autorización para no salirte a la general de ir al cruce de ya cotensa de ya pues todo esto sí se podía hacer con el coche o sea que yo de volante estaba perfectamente luego hicimos una cuanta cochera llega la hora de examinarme aquella mañana y yo lo hice todo perfectamente ahora cuando terminamos dice podemos saber los que había probado y los que no para que darle cinco duros de cada uno en aquella fecha cinco duros que era un dinero eso sería hoy 20 euros 15 euros yo que de lo que daría le dimos los cinco duros cada uno y viene domingo y dice no aquí el que ha probado es el divino nomás de coche del segunda que lo tengo en la cartera y el otro es el de moto y eso nos hemos faltado del cabecete pues siete tú con los del divino y toda leo y siete tus y yo jugaba años en el cabecete no lo de gente que han desfilado por ahí el hijo donde vea todo el alcalde el de bordón 4 mi amigo antoñillo sánchez que por cierto está en barcelona muy bien y está en correo que ya no sé si se ha jubilado en esta semana o ya mismo se jubila hablando con el que hablo con esto a la semana sin hemos estado con en aquella fecha había dos o tres o cuatro que era lado de los de primera división como digo yo de los de la champions y uno era juan peña de brillano que ahora mismo siendo mayor como es que tiene 70 años todavía lo es y hemos estado de palmero cuatro o cinco años con él y juan había semana que ha hecho cuatro festivales y había sábado que ha hecho dos hemos estado en la parpuja en chiclana y ha cantado en chiclana y hemos terminado en bono que en bono nos pasó una cosa muy curiosa que llegamos pedro peña con la guitarra juan venía luego detrás llegó lo conocían claro a mí me conocían menos y cuando llegó yo y los poderes de palmero y lo que pasa bien nosotros somos los palmeros de juan peña y si no ya gusta pedro que acaba de entrar que venía adelante y no tenemos a cuenta porque no esperábamos nunca que no nos dejará y entre a este y lo otro está ahí la cosa y el tío dos o tres veces y lo que vamos menos todo está que fíjate tú al final lo que pasó luego llegan le brilano pacocoto pedro de migué la mujer de pedro de miguel la charo la bailadora la mujer de juan peña lo que hace la colección que juan traía cuatro o cinco coches de través y llega a la puerta y le cuento la historia de lo que ha pasado dice a uno que estaba allí es casi dentro pero conocido de juan llégate y llama a pedro peña a decirle que está juan peña en la puerta que se venga para acá mi hermano llama a pedro peña se viene por fuera en bono y frente de la puerta de los jardines de celebramos efectiva hay un bar allí que es una maravilla deba de toda la vida de dios lo conozco yo de 60 años debajo la gente en el festival y nosotros cantando de juerga llene y todo estuvo ya para la arcada hablando con el nombre que no se puede poner un tío en la puerta que no sepa de lo que tiene que hacer y han llegado la mitad de mi grupo y ha dicho el tío que no pasa que no son palmeros que no son nada y eso pues ya está pues no pasa nada claro él venía ya que había ganado que cobra que ya no sé 90 mil pesetas en chiclana en la parpuja que se llamaba el festival que yo terminaba por la mañana a las 7 porque había 20 cantadores y juan cuando tenía el que tenía doblete por ejemplo pues se lo metían si a las 11 empezaba a la una y no había terminado calentito porque nosotros a las dos y media estábamos morno tampoco de chiclana que haya un muchos kilómetros pero fíjate tú la carretera país allí y como juan ya traía el taco dijo sí vamos a vámonos y de allí nos vinimos al cruce de las cabecillas y estuvimos hasta por la tarde la juerga que teníamos allí formado después tú haces una idea claro por el mundo del flamenco tú me dices a mí los de años me ha llevado 33 años en un cuadro flamenco la feria sevilla y ese era el mejor cuadro que había en la feria vamos que lo dijo que se lo decía todo en una de la caseta los guardiolos estaba la fernanda la bernarda el perrate si la pepa de utrera toda esa gente en la otra estaba esta cuando había 50 o 60 cuadros flamencos en la feria en sevilla que ahora hay nada más cuatro pero la mía estaba pedro peña pedro bacán miguel funi el mono de jerez y maría la burra y luego después empezó a venir la aurora varga una amiga de maría la burra la hermana del borrico de jerez y hola ya y el cuadro de nosotros teníamos era pampanante lo que desfilaban por la caseta de gitanillo de triana por allí desfilaba todos los toreros claro porque después de estar ante con un presidente del sevilla que era el de la caseta luego la mitad de los años cuando se cambió la feria en el 75 pues eran los dos dueños de la caseta de nosotros era jaime de pablo y romero una de las mejores ganaderías que han tenido andalucía todos días aunque ahora está con otra gente con otros nombres y algunos de la familia pero sigue siendo la de las mejores ganaderías y el otro ramón el cirujano de la maestranza que es una de las fueras de la figura que ha salvado todos los toreros para que no estaba allí en córdoba sino tampoco se muere ramón vila y ahí hemos estado nosotros me para que han sido 12 años y allí llegaba antonio ordoñe curro romero herviti fíjate tú la cantidad de gente que llegaban allí de toreros de bailadores de artistas la cantidad de artistas que desfilaban por allí pero para ver el cuadro que teníamos allí y yo y yo era el único que no era artista pero era el que mandaba allí no he tenido problemas con la esto con tres años y medio me cogí un carro y en la argodonera precisamente a la izquierda de la argodonera donde están los de esto que había y de los salones o callar ya salones para casamiento la cociera del lemon y todas estas cosas allí a la izquierda pues me pilló un carro por la por las uñas de 3d o las uñas de 3d una más o sea que claro se había sido en este tiempo pero en aquel tiempo me curaron a la semana me llevaron a sevilla al hospital al hospital de macarena en macarena al hospital central y allí cuando me vieron aquello le dijeron a mi padre esto va a haber que sacar el hueso por el hombro o sea quitarme el brazo entero y mi padre dice que allí no vea la que formó y yo le voy a cortar cuello a torquesa acerque a mi hijo si me está ahí hablando de que le vaya a amputar el brazo entero total que ellos se solucionó lo que sea verían ellos que quitándolo por la muñeca pues se quitaba el problema que si este el problema que yo llevaba de nada de las tres uñas pero claro eso fue tengo mi casa la hojilla que mi sobrino francisco sacó en el libro ese que más hizo sacó las publicaciones de los periódicos de aquel día cuando la bc puso 50 años que ahora yo tengo unas cosas como lo compro de 100 años pero en aquella fecha hace ya 10 años era de 50 o 25 70 no me acuerdo bien y entonces mi sobrino sacó en el hospital central en el hospital macarena ingresó a tal orden de que no cuanto el niño manuel romero bonilla eso fue en el 38 38 y tres o cuatro meses o sea que yo nací en el 35 pues cuando me pasó lo de la mano tenía tres años y medio no me ha hecho falta para nada me iba a jugar la pelota me amarraba una bota con una mano sola el aza y el nudo antes que todo lo que estaba allí sentado me vestía y me desnudaba que estábamos pendiente que lo decía juanillo del café o quien te digo o antonio morón en aquella fecha que ya estaba benabelillo el castro totalmente bueno divino que hoy vamos a la feria villamartín que era el 21 de septiembre porque mi madre de allí y cuando acaba la de la cabeza ya me estaba recordando la feria de villamartín bueno poco sino el último en que yo no soy y si yo no era el primero que me vestía y me cambiaba de ropa y me bañaba pues resulta que era que me habían quitado un zapato o unos calcetines o los calzoncillos el bernabé el castro estos granujas ajelich y el cartero toda esa gente estaba el día conmigo si no yo era el primero siempre está uno muchísimo tiempo yendo a dos hermanas por la cintura que iba con el pancho el de la ambulancia iba con un primo mío jose juan guisado bosni que vivía en la calle sevilla con otra bicicleta íbamos tres pero a la vuelta para atrás en la gasolinera que está llegando entrando en dos hermanas que está tapada por la autovía que hicieron social que ha pasado por allí pues cogía yo mi bicicleta que ya veníamos cargados con la aceituna con mi cerón con los dos herones y un saco en lo alto pero un saco de pulpa de eso de 180 190 170 kilos caía yo y ellos 120 ellos no llegaban a 130 nunca le daban y no sé lo que le pagaba y entonces cuando salíamos de esa cuestión que hay ahí al lado de la gasolinera que está tapa que está rodeada de de autopista a partir de ello cogía mi bicicleta pipi pipi me comía el bocadillo que me cabía que me mandaba a mi madre con chorizo con lo que fuera no yo me lo comía pero suelto mano mi bicicleta con 180 kilos y yo comiéndome mi bocato suelto van a llegar a posible que este tío se cobra bocadillo suelto mano y yo tenga que ir agarrado al manilla con una mano ya que que todo lo que te diga de mi mano es poco está aquí en los seis o siete años de listero con un vestido tumula yo me metía por toda la roba y por todas las calles es que fuera un fiera y eso era un fiera como ya andaba con el vestido porque en la cabeza cuando lo del p hace en 96 y en 95 97 94 hasta el 98 que ya me me dieron de baja por la astrofia que tengo también la mano para no para no tener una cosa para tener 4 y eso era eso es una maravilla como yo andaba con el vestido pasando list y haciéndolo todo y yo no tenía un problema para jugar la pelota terminaba y me bañaba y me vestía mamá traba los dos he encontrado un amigote que para mí que era uno que trabajaba en una carpintería que está en barcelona me lo encontré con el zapato suelto digo porque estaba con un corte que se había dado con las sierras de la carpintería era el vaquero pues ahí el pioma que te voy a mostrar el zapato por lo que haya suelto y cogí de si era posible como este tío con esa habilidad echa el nudo y el asa yo no puedo decir que a mí me ha hecho el amas ni ni para coger una cosa que te pase porque eso es el batón por aquí no me ha pasado nunca he cogido una pala y la he cargado divinamente con una soleta todo lo que tú veas hecho yo todo un día normal yo me levanto por la mañana cojo cojo me voy a tomar mi café listo si me encuentro alguien el café ya está es una hora la que se echa allí luego después me doy otro paseo si no voy a la peña de curro de curro romero voy a la peña sevillita de allí luego después me voy a un sobrino de mi mujer que tiene un puesto de verdura que eso es de toda la vida de dios el puesto de verdura viene de hace el padre va a cumplir a los 80 del 21 por el padre de jesico está igual que este es del puesto lo ha enseñado desde el chiquetito que tiene una casa en el rocío que vale que vale le daban 90 millones de pesetas hace dos años por la cara le den 70 que no la vende desde luego sea que se la ha ganado el padre que todo levantándose a las tres a las cuatro de la mañana para ir al mercado me voy allí al puesto de allí ya cuando me parece que es el que se encarga a mi sobrino que yo le digo ellos me dicen tito todo los sobrinos de mi mujer me coge mi bolsita me da mi abc cojo mi abc hecho mi paseo me voy para mi casa a las dos y media ya está el tío almorzando con mi señora que es la mejor del mundo no puedo decir nada más que eso pero eso tiene que le sobra también que es la mejor del mundo eso no yo no podía encontrar después de de los cinco o seis ligue que tuve de categoría de todos lados en chiclana en sus mulas de todo pero luego después te metes con una que yo cuando la vi con la flor en el 81 cuando íbamos para los hijos que aquel año que fuimos con cama le digo a eromo españa uno que que también ha estado trabajando con pulpón con maría del monte llevándola aquí llevándola allí le digo aquella que está allí la flor que ya me la había comido es decirte tú hasta hoy en mi mujer y de allí ya me voy a mi casa veo que empiezo a ver mi parte de de las dos hasta que acaba de canal sur pongo mi deporte en sevilla de televisión pero la televisión del sevilla porque en el otro parte de canal sur no escucho yo a cualquier jugador que la de una entrevista que es normal o igual que tiene en madrid tiene menor barcelona que hay que pagar si tú quieres ver la televisión diaria del barcelona y ya por allí mejor todo luego con mi abc hasta que se termina la última o sea que yo ni duermo siesta ni nada yo me levanto a las 10 y media diariamente pero yo luego después de siesta nada después de estar 8 o 9 horas costado yo que siesta había dormido cuando es lo normal y lo nuestro de un andaluz de categoría como me siento yo no de siesta nada primero mi sobrino y toda la gente que de verlo todos los días a verlo una vez al año una vez a los seis meses una a los cinco una a los cuatro porque es que es normal que ya te adaptas allí también y la cosa pues distinta para venir aquí para como hoy para estar aquí yo tres o cuatro horas la cabeza es que no es lo mismo y claro y luego ir más la peña sevillita y allí con la pandilla todos liados con juan el del café por un lado con antonio morón por otro con el cala por otro con la cantidad de de elementos como yo le digo todo digo que tú no eres sevillista ni eres nada como le digo a algunos de allí yo dame tú estás loco de llegar aquí por la mañana para comerte el periódico yo no yo lo tengo en casa diariamente tengo que venir sin metiéndome con ellos porque ellos son los que me buscan tú no sabes de fútbol una papa tú sí entonces es normal eso lo tengo que notar y mi hermana mi sobrina y que están todos locos conmigo de todas las vías pues claro eso lo tengo que ya de menos aunque estoy divinamente con mi mujer y con sus familias que son de categoría todos de champions pero hombre luego es normal que una vez más que otra que hago en sus mulas si yo estuviera ahora mismo en la peña el cachondeo que hay allí esto y los otros o en el bar de sevillabeti o en el bar nuevo donde esté porque han de este que tengo 14 reo lo he tenido siempre y lo sigo teniendo cuando bueno cuando vengo más en una boda lo que sea y hay más gente alrededor mía que en la boda con yo vine a la última yerba buena que vimos que viene fue la de los figurados que estaban delante de nosotros y curro que también vino si la pandilla que habíamos y todos casi juntitos y allí todos liados pero es que no me podía levantar me levanté para irnos y dentro para comer un de la de estos de carros de pujero que dan que sólo inventó pedro de miguel que lo va a inventar en la yerba buena que para eso era yerba buena y tenía más gente dándome besos y hablando conmigo que el roci y jurado ni que nadie eso siempre hemos claro como eso no lo había notado hombre normal que que lo tengo que sean falta porque no lo tengo porque es que es que una vez que vengo posible pero si no vengo pues el día a día y para adelante y hasta que Dios quiera José tú no te preocupes si en la arena se cayó Si en la arena se cayó José tú no te preocupes Si en la arena se cayó José tú no te preocupes Si en la arena se cayó 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 que la polvo Oriental noche Fueron testigos de todo, que la polvo oriental noche Fueron testigos de todo Porque una hermandad no soy Un rosario entre los pinos Un rosario entre los pinos Y un sinpeca polvoriento Y un rezo con los caminos Quiero que me dejes pensar libre Y sé donde mi soledad me doy mi vida Quiero que me dejes pensar libre Y sé donde mi soledad me doy mi vida Quiero que me dejes pensar libre Y sé donde mi soledad me doy mi vida Quiero que me dejes pensar libre Y sé donde mi soledad me doy mi vida Quiero que me dejes pensar libre